¡Hola amigos y amigas! Hoy vamos a hacer una receta súper sencilla, muy económica también y fácil de hacer, por supuesto. Es un estofado de ternera, pero no es la típica receta de cuchareo, ¿vale? Es más bien la carne queda estofada, pero sin caldo y las patatas guisadas. Es decir, yo haré las patatas fritas por un lado y la salsa, el caldo, lo convertiré en salsa, ¿vale? Entonces más que de cuchareo será de tenedor y pichillos. Vamos a necesitar la carne de ternera, especial para guisar, unos 500 gramos, 600, depende de la gente que seáis y de lo que comáis. Esto pues iría bien para tres personas, unos 500 gramos. Un par de zanahorias que cortaremos a trocitos, una cebolla que picaremos bien, dos dientes de ajo que también los vamos a picar, dos hojas de laurel, una pastilla de caldo de carne, sal y pimienta al gusto, aceite de oliva virgen extra y medio vasito de vino blanco. Por supuesto la olla es rápida o la olla express y agua. Bueno, pues en la olla con el aceite ya caliente ponemos la cebolla. Vamos a añadirle los dos ajitos bien picados también y vamos a dejar que se sofríe un poquito. Vamos a poner ahora la carne para que se nos vaya dorando un poquito. Ya lo tenemos casi doradito, le añadimos el vino. Y lo dejamos en el fuego todavía para que vaya reduciendo un poquito el alcohol. Le vamos a añadir las zanahorias, el laurel y lo vamos a salpimentar todo a nuestro gusto. Le vamos a añadir la pastilla de caldo de carne, escogido de caldo de carne de ternera, pero podéis ponerla de verduras o con otras filiales. Ya lleva unos minutitos en el fuego, así que vamos a ponerle el agua. Si se trata de una olla a presión de estas convencionales, vamos a poner el agua que cubra la carne y dos dedos más por encima, ¿vale? Pero si es una olla rápida como esta y además en mi caso que no me interesa para nada hacerlo caldoso, sino que lo que quiero es una salsa, no llegaré a cubrirlo. Cerramos la olla y cuando empiece a hacer su ruido característico estará una media hora a fuego. Y bueno, aquí la tenéis, la carne estofada. Esto acompañado con unas patatitas o un arroz o unas verduritas así a la plancha va a estar divino. Bueno, espero que os guste mucho la receta y que la disfrutéis. ¡Que aproveche!